Hace poco, Miguel Ángel Álvarez Torre, el ex esposo de María Fernanda Ríos, pasó también por un momento complicado. Él se sometió a dos cirugías plásticas, fue una mala práctica y por ahí la gente salió llorando, salió súper mal. Y la gente por ahí decía, no, es que está haciendo el show seguramente, no es para tanto. Nadie se puede poner en esos pies. Yo quizás sí puedo entenderlo a él y obviamente va a ser duro. Las críticas, cómo la gente habla. Digamos un bullying, cosas como esas. Debes de dar apoyo, a veces la gente te hunde. Yo le mando las mayores bendiciones, la mayor fortaleza. A mí me tocó, digo, me tocó aprender muchísimo de esto, aceptármelo como soy. Yo ahorita en estos momentos me han dicho para operarme, para ver qué tal se me ve, si me pongo tal cosa. Yo, ¿sabes qué? Estoy feliz así. O sea, ¿no te someterías a otra cirugía plástica? No, 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 ya para nada. Ya está. Así estoy. Este es Mario. Si le gusta bien y si no, estamos bien. ¿Mensaje para Thor? Porque obviamente me imagino que está pasando por un momento complicado y exponerlo también es difícil. ¿Sabes qué? No solamente para Thor. Hay muchas personas que están pasando con esto, pero nadie las ve. Pero para todos y para Thor también es de buscar esa ayuda en la familia, en las personas que están a tu alrededor. Creo que ellas son las que de verdad saben quiénes somos y podemos salir adelante. Porque si nos podemos encasillar en que todo lo que diga la gente, mira, yo me hundí. No está haciendo show. Tú, que puedes estar pasando ese problema, puedes aprovechar y aprender algo de esto que está sucediendo. El mensaje que se dé. Puede ser el mensaje. Ya, no veas al mensajero, no veas a Mario, no veas a Thor. Mira el mensaje. Que es lo que para mí es primordial. Mira qué está pasando y que espero que no te pase, que no cometas mi error, por ejemplo. Ir a una persona que no es profesional. Alguien, ¿te estás transmitiendo un mensaje? Yo digo, no seas malagradecido. Aprovechale y dale gracias.